Fue un gran honor para nosotros dar el Premio de la Paz a la Brigada Henry Viz, el mismo día que el Premio Nobel. Así se expresó la activista Medea Benjamin de la organización estadounidense Código Rosado, que trabaja por la paz, los derechos humanos y poner fin a las guerras y el militarismo de Estados Unidos en el mundo. Es la primera vez que damos ese premio y lo damos con mucho amor y mucha gratitud. Los hombres y mujeres que integran el contingente Henry Viz se movilizan de forma inmediata entre 24 y 48 horas, según el tipo de evento sanitario adverso en cualquier parte del mundo. Tienen experiencia en esas misiones sanitarias y la participación es totalmente voluntaria. Por ello, activistas como Medea reconocen la grandeza de su labor. Para nosotros es una culminación de una campaña durante el año que recaudamos más de 40.000 firmas de personas y organizaciones en los Estados Unidos, reconociendo el valor de las brigadas que han ido a muchas partes del mundo para curar a la gente y para tratar de parar la pandemia. Tras conocerse el flamante reconocimiento, el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez escribió en su cuenta en Twitter un premio de pueblo para quienes trabajan al servicio de los pueblos. Henry Viz, un contingente cubano que honra a un héroe norteamericano. La brigada internacionalista fue constituida el 19 de septiembre de 2005 por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en respuesta a los daños causados por el huracán Katrina a la localidad de Nueva Orleans, en Estados Unidos, que dejó miles de fallecidos y millonarias pérdidas. Su actual labor sanitaria ante la pandemia de COVID-19 ha llegado a casi 30 países del mundo. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tasset.